Hola, soy Motoconcho, andas a Luis Aero de la Rosa. ¿Cuánto años tú quieres? 19. Muy buenos días, gran Santiago de América. Efectivamente, en el día de hoy tenemos al joven, apodado el menor, el cual en un video difundido en las redes sociales figura con otra persona que también está detenida. Vamos a garantizarle sus derechos aquí delante de su familia. Vamos a investigarlo con relación al hecho. Bueno, estamos investigando varios casos que hay de ciudadanos que han sido despojados de motocicleta. Bueno, la institución es garante de la vida, garante de la vida humana. Así que vamos a garantizar todos sus derechos. Delante de los familiares. Tengan la seguridad que eso va a ser así.